Nenún, buen día, ¿cómo te va? Nenún ¿Estás por ahí? Fue a buscar los numeritos Ah, fue a buscar los numeritos Fue a buscar los numeritos, Nenún, ¿estás? Estoy Ah, ahí está Acá estoy, la estoy, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos Ah, bien, sí, les decía, hola, hola, feliz día a todas las mujeres ¿Cómo andás, querido? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Bien Bueno, un beso para Pao, ¿eh? Y para Mari Muchas gracias, ahora está escuchando ahí en la radio Sí Y sí, un beso y abrazo para mi vieja y para mi hija ¿Eh? Tu vieja Blanca Y para tu niña, ¿eh? Nada más, para mi vieja y mi hija Muy bien Así que bueno ¿Viste qué dije ayer del 21? Bien, muy bien Si bien no lo dimos como uno de los recomendados, pero dije, estén atentos al 21 ¿Y vos te acordás la fija que di yo? Sí, por supuesto El 22 Exactamente O sea, quien nos escuchó y nos llevó a la punta, agarró el 21 y el 22 Exacto No se pueden quejar No se pueden quejar ¿Has visto? De esta semana, con los aciertos, no se pueden quejar, ¿eh? Venimos relativamente bien Exactamente Obviamente todos los que hayan pasado por Jano, ¿no? Un kinio, un loto, ponele como para decir Claro Estamos felices con eso Claro, el fin de semana le hacemos viernes, sábado y domingo asado con quinchulín, molleja Claro Alguno que tome agüita, otro que un poquito fernes, una cervecita Exactamente Bueno Exactamente Pero ponele jugo, lo que sea Eso es lo de menos Así es Sorteo de Montevideo, Matutino 1.805 Provincia 1.343 Santa Fe 6.094 Córdoba 0.879 Torteo nocturno Ciudad 1.487 Provincia 6.721 Ahí está Santa Fe 9.580 Córdoba 7.686 Y Montevideo nocturno 1.122 Ajá Esos fueron los sorteos de anoche Bien Tenemos la plus Dale Arrancamos con el sorteo tradicional 6.10 12.18 20.21 25.30 31.37 41.47 53.56 58 63 64 69 73 90 Quedó Vacante Con 4.900.000 La super plus Bueno, tuvo 6 ganadores Con 7 aciertos Que cobran 40.000 pesos cada uno Y la chance plus Quedó Vacante Recuerden que Para mañana El Kini 6 Cierra a las 8 de la noche Y tiene 116 millones Y el Lotto Cierra 9 menos cuarto Que tiene 364 millones También tenemos Bueno El El Brinco Que ya te Me voy para el otro lado El Brinco tiene 36 millones Está vacante También Creo que Momentáneamente Son eso Ajá Y vamos a los numeritos A ver Para hoy Vamos a poner De fija Al 08 Para hoy Paola está muy entretenida Con el celular Me parece muy bien Que la mandes al frente Sí No tiene por qué Estar con el teléfono En horario de trabajo Acá son iguales Te digo Te digo la situación Así Paola Cabecha Cabecha Cabeza por abajo Mirando el celular así Con la otra mano Teniendo el mate Sale mate y celular Mate y celular En su salsa Escuchame Paola Descontale el dian En un No, no La quiero La quiero Es buen compañero Escuchá ¿Qué? Ahí está Hola Bueno Parate Volver Y va a trabajar ahora Retomamos Parate Que va El 08 Vamos a poner Al 293 Vamos a dar Y vamos a poner El 111 también Muy bien Ahora sí me voy Vamos con el 19 Ah Ahí está 19 Sí Lourdes Voy con el 32 Numerazo Eso lo tenemos afuera Talía Yo voy con el 08 08 También Listo Y queda Gonzalo 44 Bien Repetimos 08 293 111 19 32 08 Y 44 Perfecto Gente Un buen fin de semana Para todos Bueno Las chicas de ahí Feliz día Para las chicas de ahí Gracias No se enojen Ni los novios Ni los maridos Ni eso Ni nada Por el estilo No, ya está Pero un feliz día Lo que buscan Es que se la lleve Para el resto De las clientas de acá También a todas Feliz día Que tengan un buen Fin de semana Y nos reencontramos El lunes Dale Un abrazo Un abrazo Chao Chao Como siempre San Martín y Medrano La esquina de la suerte Jano está allí Los espera Y mientras tanto Mientras tanto A cruzar los dedos Auspicio este espacio Jano La agencia que trae suerte Loto Kini Terequino Totobingo Quiniela Raspaditas Y todos los juegos Jano Siempre Siempre Le da suerte En la esquina Con más suerte De la ciudad San Martín y Medrano